Ecopetrol dio a conocer que entre el 2020 y el 2022 en el corregimiento El Llanito se ejecutaron proyectos por más de 2.500 millones de pesos y este 2023 se encuentra en ejecución programas sociales que suman cerca de 2.000 millones de pesos para una inversión total de 4.500 millones de pesos en obras comunitarias en el corregimiento El Llanito. Que Ecopetrol suma inversiones sociales que benefician a sus habitantes por más de 4.500 millones de pesos desde el año 2020. Estos programas incluyen iniciativas en materia de acceso a servicios públicos, educación, deporte, salud, infraestructura pública e infraestructura comunitaria. Los programas que se desarrollaron entre el 2020 y 2022 incluyeron iniciativas en materia de acceso a servicios públicos, educación, deporte y salud, infraestructura pública e infraestructura comunitaria. El día de iniciativas se convirtió en una oportunidad para que tanto la institución como los jóvenes primero visibilizaran un trabajo que se ha venido realizando realizando y segundo pues lograran el apoyo necesario para impulsar. Entonces las empresas se vincularon, respondieron muy positivamente, los jóvenes presentaron sus ideas, entre ellas el proyecto Me Pinto de Colores, que es un proyecto que pretende desde el arte, desde la educación artística, plasmar el contexto y facilitar espacios de ocupación al tiempo libre de los estudiantes. Es muy importante porque a pesar de que es un deporte, hacemos ejercicio, nos sirve para integrarnos como familia, así como es Ecopetrol con nosotros, somos una sola familia y hacemos parte de ellos y ellos hacen parte de nosotros, es muy importante para integrarnos entre todas las veredas y toda la comunidad. Las empresas contratistas que elaboran para Ecopetrol en el corregimiento El Llanito también se han vinculado al desarrollo comunitario, especialmente con programas de inversión social que han aportado a la infraestructura comunitaria de las veredas El Rodeo, Campo Gala, Campo Galán y la comunidad educativa del corregimiento San Marcos.